bueno buenas noches a todos y todas gracias por estar finalmente contamos con la presencia de la doctora sarah salvo ahora o vasallo como los uruguayos pasamos sabemos que pasa lo que le decimos vasallo por acá armamos esta mesa que teníamos ganas de armar la de antes de la pandemia finalmente estamos acá la mesa es una discusión sobre el libro el deseo de la gracia san agustín lacan pascal bueno vamos a tener tres expositores además por supuesto a la doctora salva saló y les cuento que lo estamos organizando desde el instituto de psicología clínica en particular desde el programa psico terapias bueno es un poco contarles que van a discutir o conversar sobre el libro el doctor ricardo bizcarni la psicoanalista raquel capurro y el docente de acá de la reputada bruno cancio además por supuesto vamos a contar con la palabra de sara les cuento un poco quizá todos conocen a todos pero me toca igual hacer una mínima presentación sara basalo es licenciada en letras modernas por la facultad de filosofía y letras de la uva se hizo su diplomado en estudios avanzados en la universidad de parís 8 hizo su doctorado en letras modernas en la universidad de marcelia es investigadora y miembro del conicet en argentina docente no lo saqué tú de cubrir ya no se notan más ex investigadora del conicet bueno docente de la maestría en psicoanálisis de la universidad nacional de rosario sí y del doctorado de la universidad nacional de buenos aires también bien bueno ustedes la conocen bastante dije tesis de maestría doctorado etcétera dicta conferencias a nivel internacional sobre psicoanálisis y filosofía cuenta con una extensa publicación de libros y artículos es traductora del francés al castellano del castellano del francés etcétera etcétera me quedo corta con el currículum pero bueno creo que una síntesis bueno el doctor ricardo de carri que también todos lo conocemos que hizo toda su formación en francia doctorado maestría estudios de de diplomas la licenciatura en filosofía el doctorado después todo con mirar con validado aquí todo en parís este parís hoy 10 10 bueno docente de laudelar en facultad de humanidades en filosofía y también en la fic también conferencista gran escritor de un montón de artículos libros y demás también nos quedamos cortos raquel capurros minimalista absolutamente ella siempre desea ser presentada solamente como psicoanalista miembro de la cola cañón de psicoanalis otra que hace corta porque todos conocemos la gran producción de de raquel no sé exactamente cuántos años hace que requieren sus seminarios muchos no no pero digo la importancia de bien bueno bruno docente de esta facultad de esta casa de estudios desde chiquito de 23 años y sale licenciatura aquí en esta facultad es maestrando en filosofía contemporánea que se está por recibir y bueno este es docente acá en la facultad es psicoanalista y escritor de al menos tres libros y otro que está ahí es tanto de limón vodka shop y es y ella ella lo decís así lo pronuncié yo agregaría que escribió un guión de cine y filmó bueno muy bien presentados más o menos así que le damos la palabra entonces al doctor ricardo bueno bueno hola hola buenas buenas noches gracias a todos la presencia que se debe obviamente a sara y bueno este yo voy a leer un texto este que en verdad había pensado hacer una presentación proyección pero no este no me pareció finalmente que correspondiera al tipo de texto que había hecho y quizás con más tiempo si se hubiera podido hacer pero no contaba con más tiempo bueno una expresión que encantó a sara en una conversación que mantuvimos años atrás fue el tercero incluido y es una expresión de marillo c monzaín que es una autora de comunicación y filosofía investigadora que yo aprecio mucho y que este digamos valorizado mucho a través de lo que he leído de ella y digamos la incorporado en una medida importante sobre todo a estudios sobre la imagen ahora lo que dice monzaín con relación a el tercero incluido que es la imagen es que la imagen es indivisible e indecidible porque habla de otro ¿verdad? quien este se refiere pero asimismo moviliza los sentimientos de quien la contempla y en esas dos articulaciones o esa articulación dice monzaín fue construido un mundo común que ha definido su cultura como gestión articulada y simultánea de lo invisible y lo visible lo visible obviamente para empezar la dignidad en el contexto teológico ¿verdad? del cual también habla Sara de lo no visto o invisto hubo apasionamiento con la imagen dice monzaín designar la vida de la imagen del padre la de cristo por la palabra pasión se encuentra en perfecta adecuación con la circunstancia icónica la pasión de cristo es decir la pasión por la imagen se concretó en la imagen de la pasión entonces el tercero incluido apela a la unidad de un conjunto trinitario sin por eso privar a cada parte de modulación con las demás la pasión la imagen lo invisto o no visto de la divinidad tal común unión común guión unión de cada parte con las demás se opone al principio de identidad de cada unidad consigo misma que amenaza siempre con un tercero excluido a toda diversidad a toda diversidad ese es el desafío que enfrentan por igual según Sara Basalo el deseo y la gracia no hacer lugar a la lógica del tercero excluido que ratifica el principio de identidad cada uno no es igual sino a sí mismo quizás pueda ayudar a entender el enfoque el enfoque de Sara el verbo del castellano terciar en sus distintas acepciones terciar se asocia a interponerse entre partícipes yo tercio o alguien tercia entre otros o dividirse en segmentos es la única acepción tiene muchas la única acepción de dividir en segmentos de todas maneras tercia porque divide segmentos entre sí la acción de terciar no viene en tercer lugar sino que improvisa un terceto cuando yo tercio entre otros estoy interviniendo y creando una situación diferente entre tres partes lo que tercia entre dos otros no se subpedita a una serie de unidades intangibles porque no deja incólume la condición de los demás elementos por los que adviene ese por significa tanto causa como tránsito ¿verdad? una vez terciado ninguno de esos otros puede volver a ser el mismo que era incluso si su modificación no elimina la unidad que le expropia tercio entre otros esos dos esos dos no dejan de ser ellos porque el hecho de haber sido terciados por un tercero en este caso yo modifique el vínculo que mantienen entre sí y conmigo el subtítulo del libro es San Agustín Lacan Pascal yo tuve que correr 48 horas después de haber anunciado en Facebook y en en otros lugares etcétera para modificar la serie cuando me di cuenta que esa era la serie que planteaba Sara porque yo automáticamente había hecho la cronológica entonces por supuesto que ahora ya la modifiqué en todos lados salvo los que recibieron el mail con el anuncio que allí les quedó no puede cambiar nada entonces la alteración de la cronología que plantea Sara no es casual y desaira una lectura de serie histórica San Agustín Lacan Pascal puede leerse también Lacan entre dos entre guión dos este desaire que ya introduce alteración equivocidad contingencia y entre dos tiene su correlato en cada uno de los autores convocados o sea tanto en San Agustín como en Lacan como en Pascal que son terciados unos por otros en San Agustín la voluntad es tanto divina como humana pero la desproporción entre una y otra tercia entre la ciudad terrenal y la ciudad de Dios dice Sara en realidad hay tres ciudades una terrenal otra celeste y una tercera insituable que aspira a la segunda a la celestial pero vive en la primera una ciudad insituable alteración contingencia equivocidad entre dos en Pascal la sintaxis de la expresión tercia entre dos elementos la sintaxis la sintaxis de la expresión tercia entre dos elementos que pone en común para componer un sentido alternativo yo acá voy a recurrir a una frase de Pascal que no está en el libro de Sara pero que digamos así conservado de largo tiempo atrás porque me parece maravillosa que es trop de lumière oscursi demasiada luz oscurece pero luz lumière en el siglo XVII es lumière naturel es luz natural razón entonces encandilar se ciega también puede tomar ese sentido de encandilar ciega o encandilarse a uno mismo ciega uno luz dos oscuridad tres encandilarse dice Sara de Pascal instala más bien un vacío entre la sustancia y la apariencia entre uno y dos poniéndolos juntos en una enunciación doble tres se trata entonces dice Sara para Pascal de instalar un vacío del que surge una relación entre los dos el elementos o sea la sintaxis tercia para dar otro sentido no es ni luz ni oscuridad es demasiada luz me encandila instalar un vacío alteración contingencia equivocidad entre dos en Lacan en Lacan el enlace entre S R I simbólico real y imaginario se cumple desde cualquiera y cada uno de los elementos que no se ven privados de interferir terciar interferir terciar entre los otros dos dice Sara esto permite operar con el nudo Borromeo de modo de cambiar de tres modos posibles y no de dos dice Sara la función del del medium según que la ocupe R S o I o sea es indiferente quien ocupe ese lugar de medium ¿verdad? utilizar el término latino Sara medium la función del medio admite distintos modos de ocupación R S o I alteridad contingencia equivocidad y entre dos la alteridad contingencia equivocidad entre dos del medio Lacan del vacío Pascal de lo insituable San Agustín es inconmensurable e incalculable por lo tanto por lo tanto el no saber es condición enunciativa del saber y permanece íncito en el enunciado por equivocidad para empezar la enunciación dirime una dupla de no saber barra saber que interviene tercia entre dos el enunciador y el enunciado la tabla de verdad tabla de verdad de la logística de la lógica formal con función de inclusión A entonces B requiere que la verdad o falsedad de la función de inclusión A entonces B se sostenga en la identidad consigo mismo del valor de verdad o falsedad de A o B si yo si A cambia o B cambia y no permanece igual a sí misma entonces la función cambia por lo tanto es necesario para que haya una verdad de la función A y B verdadero que A y B mantengan la unidad consigo mismo en la función de inclusión de la tabla de verdad el tercero está excluido hay un tercero excluido porque previamente A está clausurado en A es igual a y B está clausurado en B es igual a B a la lógica formalizada y a toda formalización totalizadora que requiere el principio del tercero excluido Sara Basalo opone una lógica terciada por la intervención dice Sara la lógica exigida por ese vínculo es el núcleo que perseguimos en este ensayo desarrollo la lógica con la que Pascal responde a la estructura del ni 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 uno ni otro poniendo ensemble usa el término francés Sara la disyunción y la conjunción la exclusión y la inclusión también dice si el o tres puntos o uno u otro fuera una mera alternancia indiferente un equilibrio o una simple comodidad no reuniría las condiciones para que haya acto bueno muy bien muchas gracias bueno buenas noches a todos y a todos un gusto realmente una alegría integrar esta mesa y bueno y ver tantas caras amigas y conocidas bueno la verdad que me toca hablar con Raquel que hacemos un librazo me acuerdo que cuando hablamos de la presentación un libro realmente denso rico me escuchan bien si no estoy aturdiendo no Alejo ahí puedo prescindir del micrófono pero no quedamos en el video pero me lo tragué un día y bueno quedé hablando así un libro súper rico denso conceptualmente que da realmente para leerlo más de una vez se me ocurrió que entonces para intervenir o como forma de intervenir podía transmitir algunas cosas que me hizo pensar a un libro o que me llegó a pensar como forma de honrarlo creo que la forma de honrar un libro es mostrar que le hizo pensar a uno así que arranco por o voy a tocar dos tres puntitos el primero fue una especie de descubrimiento bueno encontré exactamente el mismo argumento en San Agustín y en Freud no sé si era un plazo inconsciente de Freud Freud creía en la idea del plazo inconsciente y se se sorprendía a veces realizando plazo inconsciente o una casualidad digamos esto lo vi en el capítulo Freud Lacan y San Agustín del libro no sé qué hacer acá parece capaz que hay que alejar esto me hace acordar de Nirvana esto parece el unplugged de Nirvana pero quiero hablar por el micrófono por la grabación digamos vamos a ver ahí sí bien bueno les decía entonces claro o alejarlo de repente ahora sí ¿no? bueno tal vez alejarlo alejar este no yo creo que bien vamos arriba entonces bueno argumento de San Agustín que encontré en el libro de Sara extraído del texto de utilidad de Credendi plantea San Agustín que la religión cristiana es digna de burla y no de adhesión dicen muchos porque prescribe creer en cosas que no se ven iba a decir San Agustín es propio del espíritu humano creer en cosas que no se ven no sé sigo con los acoples pero seguimos nomás bien Nirvana llegó lejos acoplando así que no no tiene por qué ser tanta interferencia en esta charla le decía entonces dice dice San Agustín es propio del espíritu humano creer en cosas que no se ven y acá arranca argumentar van a ver que igual que Freud dice San Agustín tus deseos y pensamientos del momento los ves porque están en tu conciencia uno capta los deseos y pensamientos del momento porque están en la conciencia de uno sigue me puedes decir que ves en tu conciencia lo que ocurre en la conciencia del otro no podemos captar la conciencia del otro dice San Agustín y bueno va a decir que creemos de todas formas en los sentimientos bondadosos de nuestro amigo por más que no podamos captarlos en nuestra conciencia o sea le atribuimos al otro conciencia al igual que tenemos nosotros ahora vayamos a un texto que yo creo que casi todos o todos los que están acá lo deben de haber leído capítulo uno de lo inconsciente de Freud 1915 justificación del concepto de inconsciente ahí deben de recordar muchos que Freud dice que el concepto de inconsciente es necesario y legítimo cuando está argumentando digamos por qué es legítimo dice lo siguiente dice que no nos aportamos un solo paso de nuestro modo habitual de pensamiento que se tiene por correcto y mira lo que dice a cada uno de nosotros la conciencia nos procure el conocimiento de nuestros propios estados anímicos o sea lo mismo que San Agustín con la conciencia podemos captar nuestros estados anímicos y dice creemos en la conciencia de otro hombre por más que no contactemos con la conciencia de él yo les atribuyo conciencia a todo lo que están acá y no contacto con esa conciencia o sea el mismo argumento Freud lo va a usar para decir bueno entonces por qué no pensar que existe en nosotros otra conciencia podría llamarse segunda conciencia no tiene sentido ese Freud llamémoslo inconsciente o sea el mismo argumento que San Agustín usa para demostrar por qué se puede creer en cosas que no podemos ver Freud lo usa para demostrar por qué es legítimo o no se aparta de nuestro modo correcto o adecuado aunque tenemos por correcto de pensar el atribuir una cuestión inconsciente digamos así que bueno no sé si es plagio inconsciente casualidad plagio consciente lo descarto ese fue el primer punto segundo punto tiene que ver con lo que trabaja Sara en el capítulo en el que aborda las aporías digamos en el tratado de la Santísima Trinidad de San Agustín y el análisis que me parece apasionante que hace Sara de las aporías en San Agustín la paradoja obviamente va a trabajar precisamente una desproporción insalvable entre el sujeto y el otro o sea entre el sujeto y el otro algo de esto lo trabajaba Ricardo recién hay una desproporción lo cual implica un tercer elemento dividido un tercer elemento que no está y que produce reprimido subterráneo lo llama por momento Sara o sea que la dualidad se convierte en tercera edad y hay un tercer sujeto que opera en la paradoja de San Agustín me viene inmediatamente en la cabeza de formación de psicoanalista el gran paradójico del psicoanálisis yo lo llamo a veces el osito gomi del psicoanálisis pues muy bonito Donald Winnicott que es famoso por sus paradojas digamos entonces me puse a pensar la paradoja winnicottiana es casi que el reverso de la paradoja que trabaja Sara es muy común en Winnicott dos cosas contradictorias pero que se encastran por citarles una la capacidad para estar solo según dice Winnicott se adquiriría primero por el estar solo en presencia de otro o sea experimentar el estado de la soledad teniendo otro lado acá tendríamos dos elementos contradictorios presencia de otro y estar solo que se unen pero lejos de producir un tercero el idido que produce o lejos de no encastrar encastran casi que encastran a modo de lo que Lacan llama que es creo que el inicio de lo que puede hacer la inexistencia del rapor sexual el acto sexual o la inexistencia del acto sexual en la lógica del fantasma dos cosas que para Lacan nunca encajan digamos me resultó interesantísimo pensar casi que a Winnicott de ese punto como el reverso de Lacan yo siempre insisto en que la noción de desencuentro atraviesa la obra de Lacan o la enseñanza de Lacan diría él donde uno la agarra aparece la idea de que hay dos que no encajan y eso produce o sea la noción de desencuentro está prácticamente es una exageración decir en todos los seminarios pero atraviesa la enseñanza de Lacan dos que no encastran y eso produce mientras que en Winnicott la noción de encuentro creo que atraviesa la obra dos que en apariencia no encajarían soledad y estar acompañado o crear el objeto cuando se lo presenta único que va a decir el bebé crea el objeto cuando la mamá se lo presenta o crea el pecho cuando la mamá se lo presenta crear algo que se te presenta pero que encaja en un y eso es lo que produce o sea en Lacan casi que bueno voy a hacer un el desencuentro produce en Winnicott el encuentro es lo que produce o sea un uso de aporía distinto otro puntito que me interesaba mencionar o trabajar bueno un punto fuerte del libro de Sara es la noción de libertad Sara trabaja por supuesto las últimas y muy finamente las últimas sesiones del seminario de los conceptos fundamentales o los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis trabaja y precisa yo creo que muy finamente digamos la separación o la libertad ubicada como un momento lógico interno de la estructura del significante como el vacío digamos el sujeto bueno en parte como vacío entre dos significantes y aparece en el capítulo Lacan y San Agustín un epígrafe que es desarrollado una cita de Lacan que plantea Lacan obviamente que la gracia mantiene el vínculo más estrecho con el deseo del otro esto de San Agustín tenía que ver con que bueno el otro por ejemplo socorre al que acepta libremente ser socorrido o sea el libre albedrío podría pasar por decir que no a la gracia pero siempre se relaciona a un elemento específico a la gracia digamos no se la puede rechazar o no pero hay un elemento la gracia va por el solo hecho de querer queremos lo que el otro en su gracia quiere de nosotros desarrolla Sara en el libro digamos o sea es la gracia lo que quiere por nosotros hay un elemento en específico se lo puede rechazar o no pero es un elemento que me resultó o que pensé yo no sé si tiene algún tipo de interés a mí sí me resultó interesante y lo comparto por acá Lacan trabaja bueno plantea el vínculo estrecho entre gracia y deseo del otro ahora la gracia es un elemento la gracia divina no hay otra el deseo del otro trabaja por supuesto otro barrado implica una batería llamémosle fea la palabra de significantes o sea no implica un elemento implica una multiplicidad de significantes a lo que uno puede sujetarse entonces se me ocurrió pensar dado que es un libro que trata de la libertad se me ocurrió una idea para postular una porción de libertad en psicoanálisis que sería la libertad de no consciente ni yoica ni bonitiva ni racional pero que por eso me parece una libertad más psicoanalítica de a qué significante o significantes del otro se sujeta no nos sujetamos a todos los significantes del otro nadie mientras que la gracia sí es la gracia entonces ahí encontré yo al menos una porción de libertad psicoanalítica que pasaría con a qué significante eso no se sujetó y me resultaba interesante justo a Sara la conocí en la actividad de Lush cuando Lush postulaba digamos una definición de ella de libertad de él de libertad que era decir que no a una alienación digamos lo que le veía es una definición de libertad que es una pura negatividad la negatividad sería simplemente un decir no yo al menos leo el movimiento siguiente el decir no no sería libre si tomamos estrictamente esa definición entonces se me ocurría acá mostrar un punto que no sería necesariamente una negatividad que tendría que ver con la alienación pero con una casi que llamemos la elección la elección tal vez en el sentido como Freud hablaba la elección de neurosis no una elección racional ni consciente ni insisto yoica ni bonitiva de a qué significante se aliena entonces algo de la libertad alienada que trabaja Sara me resonaba en un diferente sentido hay determinada libertad de a qué significante me sujeto o a qué significante me alieno o por qué significante me marco bueno por ahí compartí algunas cositas que pensé a partir del libro muchísimas gracias bueno buenas noches es un gusto estar con ustedes gracias por la invitación gracias al libro de Sara que me hizo trabajar bastante porque la verdad hacía bastante tiempo que no volví a San Agustín y a Pascal por lo tanto mi trabajo fue un trabajo de volver a cierta metodología de estudio de no dar por sabido Agustín ni Pascal volverme a encontrar con esos textos y confrontar con la lectura de Sara qué lectura hacía ella y esto además atravesado por un libro que estaba leyendo en ese momento de Agamben qué es lo contemporáneo porque la pregunta mía era esa era mi pregunta sobre el libro qué es lo contemporáneo en este libro en qué se nos puede volver contemporáneo la gracia San Agustín Pascal sus polémicas en época de Luis XIV ¿qué encontraba allí también Lacan para pensar la actualidad de la práctica analítica? Ni Freud con su escritura del Moisés ni Lacan a lo largo de sus seminarios desconocieron las raíces de la cultura en la que se movían no dividieron por ejemplo a la fe pero no omitieron leer y pensar los textos de filósofos teólogos místicos judio-cristianos ¿cómo encontraron allí vigencia para sus elaboraciones? Ese era un poco el hilo y yo encontré que el trabajo erudito y exigente de Sara se inscribe en esa dirección de escudriñar sin retroceder la complejidad de esa doble referencia de Lacan a San Agustín y a Pascal en ese punto de cruce que su lectura identifica por un lado el deseo y la gracia y por otro la voluntad y la libertad en ese sentido encuentro que es un libro de difícil lectura para quien se vea teniendo que descubrir a San Agustín y a Pascal a pesar de que la aproximación que hace Sara con las citas muy bien escogidas ayudan al lector a situar el contexto de la elaboración de Lacan mediante un recorrido de textos y las dificultades fundamentalmente de la articulación lógica que se van presentando en los planteos tanto de Agustín como de Pascal entonces por ese camino nos lleva a la paradoja que me parece central de una voluntad sometida y al mismo tiempo libre ¿cómo entender eso? ¿cómo entender que a la vez el ser humano está sometido y a la vez decir que es libre? no solo se trata para resolver esto de escudriñar el pasado histórico religioso teológico sino que hace nuestras aquellas preguntas aquellos debates entre Agustín y Pelagio entre Pascal y Jansenius que están allí hoy en el meollo de nuestra práctica en la vigencia para el psicoanálisis desplegada por Lacan si bien Lacan se declara lector de Agustín desde su pubertad le fue necesario no solo un largo tiempo de maduración sino de encontrarse Agustín en las interrogantes que nacían de su lectura de Freud y sobre todo de su práctica analítica ¿cómo dar cuenta por ejemplo de los efectos de esa experiencia subjetiva? ¿qué sujeto es pensable allí? ¿qué pasa en una escena que es irreductible a la intersubjetividad a la dualidad y que una regla muy simple diga lo que se le vaya ocurriendo pone en marcha? ¿qué otra edad qué otro con mayúscula emerge en relación en esta relación al ponerse en juego para el sujeto una inevitable alienación que da pie también a su libertad? Sara señala la imposibilidad de resolver con una lógica de los significados las aporías con las que se encuentra el sujeto y que sin embargo han hecho posible su inscripción en el lenguaje para dar cuenta del camino de Agustín ya sea en las confesiones como en el de Trinitatis Sara invita a seguir el juego de la retórica peculiar esta en la figura que como el oxímoron es privilegiada es privilegiada por el santo doctor para dar cuenta del sujeto de la voluntad del vele ese será el camino que Sara propone entonces para seguir su investigación seguir el juego de la retórica es decir en estos trancasos lógicos que encuentra Agustín en un oxímoron por ejemplo no va a buscar resolverlo con la lógica formal sino que va a abrir un camino particular de resolución y aquí siguiendo los pasos de San Agustín que se cruzan con los de Lacan ella va a resaltar la increíble maniobra teórica que realiza Lacan cuando se aproxima al sujeto del inconsciente al dios cuando el sujeto del inconsciente es aproximado por Lacan al dios hebreo ese dios que habla en primera persona yo soy el que soy no es el dios de los filósofos dice Lacan reducible a un significante el dios de Abraham de Moisés de Jacob dice Lacan se encuentra en el real y es revelador de la estructura misma del sujeto es decir es un modelo estructural de esa relación del sujeto con el otro constitutiva del sujeto mismo ese dios que habla a Moisés en primera persona escribe Sara plantea de modo inseparable las condiciones de una voluntad sometida y extrañamente libre es decir que para captar el sometimiento y la libertad es imposible hacerlo si no situamos la relación al otro que lo determina y a la vez lo deja solo Lacan lo planteó de esta manera el deseo del sujeto es el deseo del otro la libertad que inicialmente Lacan parece situar en el campo de la locura en el delirio que puede encadenar extraviar enloquecer sin saber que se está enloquecido así aparece la libertad en el seminario de la psicosis allí Lacan hará un viraje unos años después en el seminario de los fundamentos de psicoanálisis en donde va a desplazar el sujeto alienado en el otro a un momento inicial ineludible pues el sujeto ha de constituirse en el campo del otro y esa construcción en el encuentro con el campo del otro es alienante y es imposible evitarlo esto lo va a desarrollar mucho más ampliamente en el seminario del acto analítico donde va a mostrar cómo en ese juego en ese primer movimiento de alienación que el sujeto se constituye y necesita un segundo paso de separación del otro para quedar como sujeto libre entonces doble falta doble movimiento y doble falta constitutiva como resultado un sujeto incompleto y un otro descompletado la incompletud los va a afectar a ambos y ya tempranamente Lacan los va a escribir marcados por una barra yo creo que Sara nos va invitando a seguir las peripecias entre el sujeto y el otro con mayúscula zafando mostrando la crítica que hace Lacan pero que resuena con los textos de Agustín y de Pascal una crítica a la lógica de las identidades que no se puede resolver en una dialéctica de la contradicción se requiere dice ella un giro hacia un criterio aporético que recobre el valor de ciertas figuras como el oxímoron o el ni-ni expresiones con efecto sorpresivo que alejándose de la dialéctica hegeliana nos acercan a Kierkegaard no habrá superación dialéctica del ni-ni ni esto ni aquello cuando el sujeto elige el único mal sería no elegir el único mal sería no dar ese primer paso de alienación en el otro estos días me encontraba con un niñito que va a cumplir un año y que se acaba de largar a caminar y que además tiene un murmullo que imita como si hablara el sonido de la voz de la madre es eso la alienación no tiene otro camino para crecer y para humanizarse que admitir esa alienación en ese otro que encarna a su madre todos alrededor lo festejan él se está alienando como uno puede hacerlo de otra manera ya le va a llegar el momento de decir no que estructurará su diferencia las confesiones de Agustín plantea Sara ilustran cual arquetipo la operación del sujeto constituyéndose en el campo del otro se trata de su entrada en un no saber respecto a sí mismo y también respecto al otro es un punto clave para abordar el tema de la voluntad y de la gracia recuerdo haber leído las confesiones de San Agustín no en la pubertad como como Lacan pero sí en mi adolescencia y recuerdo el impacto de ese libro ese diálogo en donde como dice Sara que lo desmenuza admirablemente toda esa relación de 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 cómo Agustín en ese diálogo de las confesiones se va descubriendo a sí mismo en la incompletud de su memoria en el diálogo con Dios en el intento él de poder captar todo el todo el contenido de esa memoria y descubrir la imposibilidad de de ser todo uno él y su y su pasado y su memoria y también la identificación que me pareció como otro momento crucial ese es el efecto iluminativo de no lo sabía no sabía ese momento que tiene un nombre es designado por Agustín con un nombre muy significativo su conversión que es la conversión de Agustín ese es ese relámpago ese pasaje de buscar una solución lógica clásica al vele a una voluntad que se va a apoyar justamente en su propia debilidad y su debilidad y su debilidad es no saber no poder constituir todo el saber que querría apoderándose de toda su memoria aceptar que hay algo que se le escapa como se le escapa el otro el tú el dios oculto que no es el uno de Plotino no es el de alguien que logra el movimiento de Agustín no es el de alguien que logra finalmente conocer a ese dios que buscaba sino un movimiento ligado al no saber de un sujeto que repite no sé no sé no sé ese no sé se va cargando de novedad lo ha descubierto en el hueco que separa en el alma lo que recuerda y lo que olvida que puede estar más cerca de mí que yo mismo escribe Agustín he aquí que el poder de mi memoria se me escapa puesto que sin ella no puedo expresar ese yo la atenta lectura de Sara subraya esa disociación de la memoria y la impotencia de Agustín para abarcarla y completarse en ella completar con ella su saber ese poder en mí se entrecruza con el deseo de encontrar allí a ese Dios que se reveló a Moisés en el Sinaí donde para conocerte te encontré donde situar ese donde requirió un cambio en la posición subjetiva de Agustín donde para conocerte te encontré sino en ti y por encima de mí Agustín no encuentra a Dios en su memoria sino fuera la búsqueda será posible porque algunas huellas han quedado en la memoria ya que no buscaríamos si todo hubiera sido olvidado de esa manera en los cruces de Lacan con Agustín es allí donde el analista sitúa también lo temible desconocido más allá de la línea en lo que en el hombre llamamos inconsciente cito a Sara es decir la memoria de lo que se olvida de esa manera se va trazando ese agujero estructural en el que Lacan lo trabajará después como bien lo mostraba Bruno y Ricardo en el nuevo Romeo entonces saber y no saber no configuran una díada que se insinúa allí pues se insinúa allí un tercer término un sé que no sé que resuelve de algún modo el oxímoron al exigir una estructura ternaria que pone en escena dice Sara lo inconmensurable entre el sujeto y el otro el oxímoron sorprende y el dúo aparente se revela sostenido por un tercero pero donde está ese tercero del oxímoron aquí aparece la importancia de la retórica de recordar que San Agustín fue profesor de retórica tú lo recordas bien era retor el tercer elemento entonces se va a introducir no en los enunciados sino en un real el propio sujeto de la enunciación es el tercero es allí donde se aloja la voluntad el vele de San Agustín plantea Sara esa ubicación del sujeto en ese entre dos del oxímoron pone de relieve un ternario que permite el avance retórico en las confesiones así como en el de Trinitatis así como también en Lacan cuando dice en el comienzo de Letour d'I que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se encuentra ahí hay también una tríada es interesante que el pasaje a Pascal supone la creación de términos que hace Agustín en sus debates con con este con se me fue el nombre con Pelagio este los términos nuevos que pone en funcionamiento Agustín son nada menos que el pecado original y la gracia la gracia reaparecerá siglos más tarde en los debates de Pascal y por Royal en el siglo XVII sería apasionante seguir aquí el el no termina en lo que lejos de haber agotado todo lo que tiene que ver con San Agustín y Lacan ¿no? pero me parece importante no terminar esta intervención haciendo una aunque sea breve referencia a Pascal y las polémicas con los jansenistas porque en el siglo XVII la cuestión se va a plantear de otra manera el meollo de la disputa será cómo conciliar la voluntad libre del hombre con la omnipotencia y la homicidiencia de Dios estamos en otro momento histórico la condena de la reforma contra la cual se había reunido el concilio de Trento en 1546 la emergencia de la compañía de Jesús la emergencia de Porroyal todo esto es un contexto doctrinal que puso en primer plano el problema de la gracia Lutero y sobre todo Calvino tergiversando a San Agustín sostenía que el pecado corrompió la naturaleza hasta tal punto la naturaleza humana que el hombre perdió su libertad sin voluntad el hombre queda librado al poder infinito de Dios que lo salvará o lo dejará condenarse el carozo de la polémica escribe Sara hereda su núcleo temático del siglo V en qué sentido y de qué modo el libre albedrío coopera con la gracia divina si se afirma que por otro lado el don de Dios es inconmensurable con el esfuerzo humano cómo comprender o cómo razonar una cooperación posible entre Dios omnipotente omnisciente y la libertad y la libertad del ser humano si Dios sabe porque no le podemos negar sabiduría de todo lo que yo voy a terminar haciendo cómo puedo decir a la vez que yo soy libre si ya sabe lo que voy a hacer los futuros futuribles creo que le llamaban a eso los teólogos el modo de comprender esta cooperación determinó todas las divergencias y las polémicas en ese siglo y fue necesaria esta una nueva distinción en la teología de la gracia para entender o para sortear la dificultad que fue la distinción entre la gracia suficiente y la gracia eficaz yo puedo tener el auto listo para salir es la gracia suficiente pero para arrancar tengo que mover la llave es la gracia eficaz la gracia eficaz la da Dios la gracia suficiente la tenemos por el bautismo dirán en los teólogos de la época una lógica del vele va apareciendo ni Dios solo ni el hombre solo la estructura del ni-ni no reduce no redunda en una exclusión los términos son inconmensurables y no pueden situarse como contradictorios es lo que va me parece de las cosas bien interesantes de la de la lógica que se introduce con el oxímoron que desarrolla ampliamente Sara es una una lógica que va a dar cuenta de ese entre dos evanescente dice Sara encuentra en Lacan una respuesta sugestiva y cito un discurso puede liberarse de la lógica pero no por eso está desvinculado de la gramática Sara lee esto del siguiente modo lo que se sustrae a la lógica deja marcas en la gramática y esa será su tesis que pone en su centro al oxímoron que lógica subyace a esa figura de la retórica cuál sería el punto de encuentro entre esas dos similitudes cuál es su lazo lógico cuál es la relación entre el sujeto en el sujeto entre la posibilidad de hablar el pose puedo hablar y el acto de hablar yo puedo hablar pero puedo quedarme callada la voluntad realizadora el estar hablando eso es el vele la paradoja central es lo irreductible y a la vez motor del pensamiento de Agustín que no deja de sostener que la voluntad del otro actúa en el sujeto pero no por ello este deja de ser responsable de sus acciones es esa doble voluntad de un sujeto que se sustrae en el enunciado entre dos significantes pero que está presente en la enunciación esa es la lógica el lazo lógico que sostiene esa escritura la solución que propone Sara me parece fantástica al subrayar que en el oxímoron se trata de descubrir oculto en el quiasma de los dos términos que se oponen ese tercero que sitúa los términos no al modo de contradicción excluyente sino al modo de una relación de contrarios la gracia cura la voluntad para que pueda amar libremente a la justicia el significante gracia introduce dice ella la casi inasible proporción entre el don del otro y el sujeto la fugacidad inasible la recuperación la recuperación que hacen los jansenistas San Zidane fundador de Porroyal que tanto influyó en Pascal decía Dios no habla al alma con frecuencia por lo general una sola vez más aún solo como un instante al pasar Deus Absconditus que resalta la escritura de los místicos queda recobrada de esta manera una lógica de tres que mueve toda la estructura de Agustín no solo el de Trinitate sino las confesiones sin embargo Sara da otro paso más al decir que el punto de incidencia central de San Agustín en Lacan es la estructura triádica no alcanza con decir que es la estructura triádica no basta sino que hay que agregar que esa tríada ese tres reivindicado es imprescindible ubicar que el tercer término de esa tríada está en lo real en el real la contradicción no se resuelve a nivel simbólico es introduciendo un término en el real esa resuelve el problema lo que se sustrae no niega aquello a lo que eso es sustraído lo necesita pero a la vez eso que permite saltar resolver esa contradicción esa contrariedad lógica del oxímoron es la posición del sujeto Lacan lo expresó de otra manera el deseo del sujeto es el deseo del otro este fue el recorrido de la lectura que me permitiste hacer Sara me quedé con algunas muchas preguntas que quedarían para conversar por ejemplo lo que yo llamaría la carnalidad de Pascal y de Agustín carnalidad el hombre no es ni ángel ni bestia dice Pascal y la desgracia quiere que quien quiera ser de ángel hace de bestia y felon yo que la verdad y Agustín ese primer encuentro en los textos de Lacan antes de los años 50 vi yo y conocí un pequeñuelo y ya celoso no hablaba todavía pero pálido y contorbo mirar tenía clavado los encarnizados ojuelos en un hermano suyo de leche quien no sabe de casos parecidos me parece que eso es como también otra dimensión muy linda del encuentro de Lacan con Agustín bueno nada más gracias Sara gracias 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 ante todo les agradezco muchísimo a Ricardo la invitación a la Universidad de la República la verdad que estoy contentísima de estar en esta universidad y les agradezco muchísimo la invitación y bueno acabo de escuchar tres intervenciones tan buenas tan excelentes que me parece que lo que yo tenía pensado decir lo voy a reducir bastante porque por ejemplo la construcción que ha hecho Ricardo del 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 Ternario no este es perfecta o sea que no la voy a no la voy a repetir ni la voy a desarrollar porque es realmente perfecta da cuenta no solo de la Trinidad Agustiniana sino también del Nudo Borromeo la verdad que me alegro muchísimo de tener un lector tan agudo y que pescó realmente la la el funcionamiento lógico ¿no? del Ternario Agustiniano bueno yo volviendo también a lo que a lo que decía Ricardo respecto del del de que vos te equivocaste y pusiste a la cana al final o al principio no sé pero al final claro porque respetaste un orden cronológico claro sino era fundamental que la cana estuviera en el medio porque para mí la cana es como que cae como el objeto A el objeto A que cae del del gran otro cae como objeto A entre San Agustín y Pascal y tal vez sin saberlo completamente tal vez sin saberlo es decir que mi hipótesis es que la tradición no diré cristiana pero judeo cristiana está tan presente y al mismo tiempo tan oculta porque no se explica demasiado en el corpus de la can es decir que todo toda la inspiración del libro y además ahora como yo hace bastante tiempo que lo escribí y ahora tengo que hice como un retorno a esto que he escrito hace bastante tiempo y me di cuenta de que realmente la can pertenece a la misma esfera no diría espiritual que es una palabra que no me gusta demasiado pero a la misma esfera de pensamiento que Pascal y San Agustín o sea que está incluido realmente sobre todo algunos sobre todo algunos de sus desarrollos por más que su por más que su referencia principal sea Freud evidentemente pero por ejemplo la introducción de la noción de gran otro que no existe en Freud yo la entendí la fui entendiendo bueno la entendía de alguna manera a partir del estructuralismo tal como él lo planteaba pero cuando empecé a interiorizarme de la polémica de San Agustín con Belagio ahí me di cuenta de lo que era el gran otro o sea que esta polémica bastante olvidada porque no se habla mucho de esta polémica de Agustín con Belagio me sirvió para dar valor para dar valor a conceptos que aparentemente en un lenguaje estructuralista inofensivo neutro ¿no? este o sea digamos que esta polémica para mí revela lo que Lacan ha desarrollado en cuanto a la relación del sujeto con el otro o sea desde el presente hacia el pasado hay como una se revela algo y al mismo tiempo prospectivamente digamos así en sentido inverso lo que en la lectura de la polémica de todos los meandros de las réplicas de las contrarréplicas de los ensañamientos increíbles de San Agustín que al final se vuelve se vuelve casi un fanático ¿no? sobre todo en su en su en su disputa con Juliano de Clana que es uno que es uno de los discípulos de Pelagio más importantes pero en todos estos meandros yo realmente me di cuenta de enriquecí muchísimo digamos la idea de gran otro en Lacan o sea que en este sentido me identifico completamente con lo que dice un autor que se llama Jacques Lebrun que a lo mejor ustedes conocen que escribió ese libro que se llama El amor puro de Platón a Lacan que no sé si es un libro que ha tenido mucha incidencia en el campo psicoanalítico me parece que no ¿sí? Ah bueno me alegro en que él dice que el discurso del psicoanálisis cumple un rol de revelador de la verdad de textos pasados y dice que la filosofía y el psicoanálisis toman el relevo abandonado por las religiones y después añade que la obra de Lacan no es más que un desplazamiento del tema del amor puro llevándolo fuera del campo de la de la religión ¿no? y el amor puro es algo que está profundamente implícito en esa distinción originaria de San Agustín entre el goce y el uso ¿no? que Lacan curiosamente no sé si por oportunismo o qué pero la la atribuye a Marx pero el 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 inventor de las nociones de de y de goce y uso fue de San Agustín entonces volviendo a esta idea de que de ida y vuelta entre el pasado y el futuro perdón entre el pasado y el presente y el presente y el presente y el pasado por ejemplo se me ocurre que se podrían leer por ejemplo las confesiones de San Agustín como un pasaje del del goce al deseo no sé cuando San Agustín este evoca su 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 estancia en Cartago que lo considera como la fuente de todos los vicios y de todos los pecados o sea es una época de su de su tarda de su tardía adolescencia y de su primera juventud en que habla de bueno de una habla de su adolescencia inquieta o sea de una inquieta adolescencia que iba de mujer en mujer no encontraba nunca una satisfacción total finalmente terminó sufriendo de dolor de celos de desesperación etcétera toda esa época en que dice lo que repite lo que este Raquel decía recién o sea dirigiéndose a Dios le dice tú sabías por las cosas por las que yo estaba pasando pero no me hacía ningún signo es decir que todo el tiempo durante el cual se toda esa primera época de ebullición sexual que no era tanto porque en definitiva no sé es una exageración o sea era una una especie de de moda de la época de los cristianos que escribían biografías porque la autobiografía de San Agustín es la primera autobiografía de Occidente pero los que escribían biografías de Santos por ejemplo exageraban terriblemente todo lo que pudiera ser una especie de disolución moral dada por una actividad sexual en definitiva San Agustín tuvo tres o cuatro amantes durante su adolescencia después vivió con una con una chica que era probablemente una esclava durante 15 años de la cual se separó por instigación de la madre y después a los 32 años abandonó la sexualidad decidió no tener más relación con mujeres cosa que es una decisión o sea no es algo no es algo no se lo puede considerar como una excepción en la época porque el ascetismo la mortificación la vida privada de placeres etcétera era un valor era un valor cristiano es decir bueno para él fue un drama las confesiones hacen resaltar todo el tiempo que ese abandono de la sexualidad fue para él una tragedia y es muy gracioso como por ejemplo en ese amigo que se llama Lipio que lo sigue hasta el fin de sus días hasta su muerte había un montón de gente alrededor de él para los cuales no era un drama la cuestión o sea estaban un poco en la idea de Aristóteles como que la sexualidad era una necesidad como el hambre la sed la necesidad de dormir etcétera era una necesidad natural de la cual con baños termales con ciertas hierbas y con ciertos medicamentos uno podía aligerar el carácter acuciante en cambio para San Agustín la sexualidad fue una verdadera fue un tema que no era un problema fisiológico natural o sea lo que yo quería decir estoy haciendo una especie de gran desbío pero a donde quería llegar era que toda esta esta concepción que tenía toda esta obsesión de la sexualidad no venía por el hecho de ser una necesidad de que era una necesidad bueno probablemente había una dimensión evidentemente de necesidad pero la cuestión iba más allá o sea que lo que hace San Agustín en sus confesiones y en un montón de otros textos sobre todo de Trinitate porque de Trinitate es más autobiográfico que las confesiones sacar a la sexualidad de la naturaleza del mundo de lo natural lo saca la sexualidad va a otro registro que yo creo entender que es el que Lacan llama el otro goce el otro con mayúscula el otro goce no el goce fálico sino el más allá del goce fálico otro goce que queda realmente leyendo sobre todo el seminario 20 de Lacan queda en una en una nube de misterio no se sabe bien que es este otro goce pero lo que se sabe es que no es sexual y todos los rodeos los vericuetos y todos los laberintos discursivos de Lacan respecto del otro goce y del goce fálico ¿no es cierto? nos hacen ver que hay una es como dijeron recién también las tres personas que acaban de hablar antes de mí o sea hay un a la vez o sea que al sacar al goce sexual de la de la de la dimensión natural ¿no? al mismo tiempo introduce otro goce ese otro goce escrito con una O mayúscula que no es sexual y que a veces lo llama mental no sé si lo llama mental por este por influencia de la mens del alma de la palabra latina que indicaba el alma o la sí o la mente en los textos de San Agustín y en sus contemporáneos y mucho más tarde también pero en fin hay una hay un círculo entre el goce mental y el goce y el goce natural ¿no? en el que Lacan no se detiene nunca él no dice el goce mental es el que determina o el que rige el goce sexual o el goce sexual determina o rige al otro es un círculo indefinido donde la proporción entre ambos no se sabe cuál es ¿no? lo único que se sabe es que ese otro goce es por ejemplo a veces es el goce de la mujer y a veces es el goce místico ¿no? los místicos dice fueron aquellos que se dieron cuenta de que había un más allá del goce fálico entonces retomando esta idea que yo había empezado a desarrollar de Lebrun o sea podemos entender los textos de Lacan a partir de la experiencia de San Agustín que es una experiencia contada de una manera completamente discontinua fragmentaria porque por ejemplo en las confesiones uno no se entera nunca de por qué bueno uno se entera de que la madre que habría de ser una perversa esa Mónica le había este sí tiene tiene un aspecto horrible esa mujer uno se entera de que le había preparado un matrimonio a la romana cuando San Agustín llegó a Milán con una chica de 15 años que era la edad a la que las mujeres se casaban en esa época y lo obligó a abandonar a la chica que sería lo que sería hoy una argelina porque Hipona y Tagasta que son las ciudades donde vivió San Agustín están en el norte de Argelia en el límite entre Argelia y Túnez lo que es ahora Túnez y Argelia o sea Agustín como Tartuliano que es el gran teorizador de la carne cristiana son digamos argelinos entonces si yo puedo a través de a través de la experiencia de Agustín que es una experiencia muy enigmática ¿no? transformar un transformar una lo que él llama una costumbre una costumbre de la que no se podía separar la costumbre sexual es decir de tener relaciones con su concubina perdón por la palabra me parece que no se usa más pero la chica que vivía con él ¿sí? ah sí ah claro bueno era una chica que había elegido porque a la que había elegido porque se llevaba bien con ella pero con la que no se había casado nunca y con la que tuvo un hijo adeodato digo mi idea es la siguiente no me quiero perder si yo puedo aclarar desde el presente las nociones de gozo y deseo ¿no? que son diferentes pero que al mismo tiempo están muy relacionadas en Lacan ¿no? leyendo a San Agustín ¿no? al mismo tiempo las esta distinción entre deseo y goce se me hace clara se me hace bastante clara porque toda esta toda esta actividad exuberante que desarrolló San Agustín una cosa increíble hasta qué punto pudo no sé hacer no sé cuántos sermones de los cuales muchos están perdidos iba a los al sur de Argelia digamos a dar sermones a gente completamente ignorante analfabeta con un entusiasmo con una euforia son las según los testimonios de los de sus amigos al mismo tiempo fue obispo de Hipona o sea que tenía que tenía que desarrollar todas las funciones que son las de una las de un intendente de un intendente romano ¿no? o sea funciones jurídicas arreglar litigios de vecindario ese tipo de cosas y al mismo tiempo escribió todo lo que escribió es realmente algo increíble pero toda esta actividad se llevó a cabo después de los 32 años después de que fue bautizado por Ambrosio en Milán y en una especie de no sé si la palabra simplifica un poco las cosas pero en una en una actividad de sublimación de la sexualidad o sea en vez de hablar de la delectatio delectatio corporis ¿no? del deleite del cuerpo habló de la delectatio o de la fruitio dei ¿no? usando la misma palabra para la para el deleite de Dios o la fruición de Dios y la fruición del amor terrenal ¿no? es curioso que use la misma palabra delectatio y fruitio entonces hay un pasaje que va desde lo desde la actividad sexual ¿no? hacia la privación de la actividad sexual pero reemplazada y ramificada y multiplicada por una actividad intelectual y de escritura ¿no? realmente asombrosas pero donde todo lo que se refiere al amor de Dios o sea el deleite en Dios tiene un tinte erótico evidente o sea ahora no por supuesto no tengo tiempo de hacerlo pero ni es el caso pero sería interesante seguir la diferencia entre goce y deseo en Lacan a través del detalle del texto de las confesiones bueno me parece que yo estoy desviándome y no quiero ser demasiado larga pero nada más digo que respecto de esta diferencia o sea de esta posibilidad de esclarecer textos del psicoanálisis actual a partir de textos muy antiguos ¿no? evidentemente no es fácil porque por ejemplo si uno lee la definición de gracia en el concilio de Trento que citó recién Ricardo ¿no? no no bueno perdón Raquel sí el concilio de Trento el concilio de Trento dice por ejemplo la definición de gracia es la siguiente la gracia es el favor el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada o sea llegar a ser hijos de Dios o hijos adoptivos o partícipes de la vida eterna o sea si uno por ejemplo lee esta definición del concilio de Trento de 1536 uno se pregunta ¿qué tiene que ver esto con el deseo? ¿no? o sea hay que atravesar un montón de de avatares históricos y de cambios de discurso etcétera para poder hacer la relación entre la entre la gracia y el deseo bueno entonces lo que lo que une a los dos dentro de un minuto voy a tratar de explicar en qué consiste en qué consiste el deseo y en qué consiste la gracia en su posible en su posible vínculo pero bueno antes quería decir que a mí lo que me interesó lo que realmente me 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 interesó sobre todas las cosas en este acercamiento es que son dos conceptos que son como impases conceptuales son este impas o sea como también como dijo Raquel aporías no son dos no son dos conceptos en sentido tradicional de que la filosofía usaría el término sino que son impases lógicos que se resuelven en una retórica en un estilo y una retórica que tiene su expresión más evidente en el oxímoron por ejemplo Félix Culpa un famoso oxímoron de San Agustín Félix Culpa voy a tratar de explicar cómo Félix Culpa da cuenta de todo hay una hay una definición muy buena que da Jeanette del del oxímoron en que dice que es como un raccourci o sea un atajo a donde resplandece por un momento todo el resplandece por un momento el efecto de todo un desarrollo anterior de todo un desarrollo conceptual anterior o sea yo digo Félix Culpa pero eso es como la culminación de todo un proceso discursivo entonces este impase conceptual que afecta tanto al deseo como a la gracia para mí quiere decir que sería ese sería el lugar donde las contradicciones no se concilian ni se resuelven dejando un vacío entre los dos polos antitéticos bueno esto tanto Ricardo como 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 Raquel lo han dicho lo han dicho muy bien incluso Foucault por ejemplo en las confesiones de la carne que es la cuarta es el cuarto tomo de la historia de la sexualidad forja un oxímoron para dar cuenta de la de la división de la voluntad en San Agustín voluntad involuntaria o sea que el tipo de pensamiento de San Agustín lleva inevitablemente a un oxímoron desde el punto de vista retórico entonces lo que vincula a San Agustín y a Pascal con Lacan no son ideas claras y distintas no son ideas claras y distintas sino que es más bien un impase de orden lógico donde evidentemente ese impase en cada uno de estos actores de estos autores tiene un sentido diferente y lo que caracteriza esta lógica es que un elemento por así decir mortal obstaculiza la síntesis de los dos términos ¿no? o sea que pervive o permanece un no sentido en el sentido y pongo un ejemplo para no hablar en el aire por ejemplo en el entre los pensamientos de Pascal referidos que tienen que ver más bien con lo político hay uno que se llama Justicia y Fuerza que es muy conocido por lo menos por la gente que lo conoce a Pascal es uno de los más famosos se los leo rápidamente para que vean hasta qué punto qué es lo que yo entiendo por impase lógico y que un impase lógico que implica una 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 estructura antinómica de la verdad la verdad no es una es el producto de la antinomia entre dos términos una antinomia irresoluble entonces él dice por ejemplo es justo que lo que es justo sea seguido es necesario que lo que es más fuerte sea seguido la justicia sin la fuerza es impotente la fuerza sin la justicia es tiránica la justicia sin fuerza es objetada porque siempre hay gente malvada la fuerza sin la justicia es acusada por lo tanto dice hay que poner juntas mettre ensemble la justicia y la fuerza y por ello hacer que lo que es justo sea fuerte o que lo que es fuerte sea justo o sea dice o o sea que no no hay no hay una conciliación o una cosa o la otra evidentemente es un poco complicado les tendría que leer por segunda vez pero voy a tardar demasiado consulten los pensamientos de Pascal y van a ver porque hay hay toda una es un malabarismo esta frase pero es un ejemplo para mostrar que en definitiva lo que él muestra es que no hay proporción posible para no se puede cifrar una proporción entre la justicia y la fuerza no estos son dos términos antinómicos entre los cuales no se puede establecer ninguna proporción hay como un punto inconmensurable entre ambos lo cual obliga a elegir o una cosa u otra o sea nos lleva a ser injustos de alguna manera o sea no hay principio de identidad ni de contradicción ni de tercero excluido ni de lógica dialéctica que pueda resolver este problema lo mismo cuando dice las dos razones contrarias hay que empezar por ahí sin eso no se entiende nada y todo es herético e incluso el final de cada verdad al final de cada verdad hay que agregar que uno se acuerda de la verdad opuesta y la religión cristiana es el producto de él dice que la religión cristiana no puede entenderse sin las herejías ¿no? este es un tipo de impasse lógico que se da de pascal ¿cuál sería el impasse lógico en el deseo? o sea si vamos al deseo al deseo tal como Lacan lo 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 explica o lo despliega por ejemplo en ese texto que se llama la significación del falo dice que no es ni una demanda no es no consiste ni en una demanda de amor ni en un apetito de satisfacción no es ni una cosa ni otra ni una demanda de amor ni un apetito de satisfacción pero es las dos cosas a la vez es las dos cosas o sea a ver dice literalmente no quiero deformarlo demasiado dice el deseo no es ni el apetito por satisfacerse ni la demanda de amor sino la diferencia que resulta del primero respecto de la segunda el fenómeno mismo de su resquebrajadura de su refante de su quiebra o sea que el deseo no es como una esencia que se pueda definir ni clausurar en sí misma sino que es una separación entre dos términos simplemente no es un asfalto una división y es exactamente para mí la lógica de Pascal cuando Pascal dice por ejemplo tanto los que tanto los que buscan a Dios como aquellos que no lo buscan o sea Dios es probado tanto por los que lo buscan como por los que no lo buscan o sea Dios ahí aparece en un estatuto de separación entre aquellos que lo buscan y aquellos que no lo buscan ¿no? una especie de estatuto que está muy proclive a desaparecer como pero mal que mal sigue siendo un tercer término no sé si se me entiende lo que pasa es que Pascal hay que leerlo con un poquito de detenimiento bueno hay un montón de nociones como por ejemplo la noción del falo la noción de deseo la noción de goce la noción del otro del gran otro que tienen esa misma que tienen esa misma característica o sea que no son un concepto no remiten a conceptos completos que se puedan clausurar en cuanto a su significación sino que son una simple división y por ejemplo el gran otro hay una frase realmente que la primera vez que la leí me llamó muchísimo la atención porque en medio del análisis clínico del caso Dora de Freud aparece una frase que dice la única razón de creer en Dios es tal vez que no exista que Dios no exista es decir el otro es y no es o sea uno cree en él pero porque no es pero porque no es justamente que es lo que Bruno evocaba recién ¿no? es decir en De Utilitate Credendi Agustín dice yo creo en aquello que por ejemplo creo en la amistad de un amigo pero por más que pero no porque él me dé pruebas de amistad por ejemplo en la adversidad o cuando tengo problemas que él está conmigo ¿qué es la amistad que yo alimento por una persona? es algo que no puedo que va más allá de las pruebas o sea yo creo en su amistad sin que necesite basar su amistad o justificar su amistad en pruebas tangibles lo mismo ocurre con la divinidad la divinidad no es no es una esencia visible evidente a la que puedo a la que puedo acceder así como así sino que justamente la fe la fe tal como la tradición cristiana la siempre la la enseñado ¿no? es está acompañada de duda de angustia no se sabe si el objeto al cual apunta esa fe existe o no porque si fuera si se tratara de un objeto evidente que se yo como una silla que yo la veo y digo bueno es real ahí está ¿no? pero se trata más bien de un objeto que no puedo que veo sin ver o que no veo viendo es decir y toda la toda la dialéctica de Lacan respecto del gran otro con un agujero en el medio no sé yo me lo imagino en el medio el agujero pero es un otro que no consiste es un otro inconsistente algo le falta ¿no? que hace que la relación del sujeto con él sea una relación donde alternan a la vez el saber y el no saber la creencia y la no creencia o sea que el a la vez me parece que es como un es fundamental el a la vez porque porque en todos estos en todas estas nociones como falo deseo como gran otro etcétera uno puede decir que son y que no son hay que entrar en una lógica indefinida de afirmación y de negación lo mismo pasa con el oxímoron por ejemplo cuando San Agustín en unos textos que yo conozco mal pero que los conocí mejor porque Foucault en las confesiones de la carne los los de cortique como es los de menusa palabra por palabra por ejemplo cuando habla del matrimonio bueno él personalmente había renunciado a la sexualidad pero él estaba por una era un político sobre todo en una época en que los en que las instituciones cristianas estaban estaban como injertándose en las instituciones romanas San Agustín es un político y entonces él defiende el matrimonio aunque él no lo haya adoptado como 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 de vida personal pero entonces dice que los esposos tendrían que observar una utiliza otro oxímoron concuspiscentia pudiquitiae la concupiscencia del pudor una cosa incomprensible a primera a primera vista no sé en qué puede en qué puede consistir una concupiscencia del pudor es el elemento lo que Lacan llama el goce mental introducido en el goce sexual a la vez uno y otro de tal manera que no se puede no se podría entender el goce sexual sin el goce mental no todo es sexual en la sexualidad no por eso no por eso cuando Lacan va a Italia y que se ríe de 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 todo lo que se ríe de de los seguidores de Freud que piensan que Freud descubrió la sexualidad entonces ellos dicen acá tenemos el misterio develado acá está Freud dijo todo entonces ahora sabemos lo que es la sexualidad y Lacan dice burlándose Freud no tenía la menor idea de lo que era la sexualidad no porque no tuviera sexualidad sino porque la sexualidad en sí misma es no puede entenderse sin aquello que le falta a sí misma como sexualidad o sea que hay que poner dos términos antinómicos en el mismo en la misma palabra para poder saber de qué se está hablando entonces por eso digo que a la vez es importante en esta retórica y hay una hay un pasaje de la ética del psicoanálisis que a ver si lo encuentro sí que me parece que dice muy bien todo esto y que dice a la vez por ejemplo se los leo rápidamente dice el psicoanálisis hace girar toda la realización de la felicidad en torno al acto genital evidentemente él no lo cree pero dice el psicoanálisis hace girar toda la realización de la felicidad en torno al acto genital sin duda bueno dice pero hay que sacar algunas conclusiones de ello como diciendo no podemos atenernos a esto dice sin duda en ese acto en un solo momento algo se puede alcanzar por lo cual un ser está para otro ser en el lugar vivo y muerto a la vez de la cosa de la cosa con mayúscula en ese acto y en ese momento puede simular con la carne la realización de lo que no está en ninguna parte es rarísimo pero es difícil de entender no sé a mí me ha me ha costado mucho entenderlo pero intuyo intuyo que hay que se trata justamente de una de una imposibilidad de poder hablar por ejemplo del goce porque acá está hablando del orgasmo en un solo momento algo se puede alcanzar por lo cual un ser está para el otro ser en el lugar vivo y muerto de la cosa bueno les digo que lo que lo piensen claro pero me parece que es un pasaje que es mucho más claro que todas las que las cuatro fórmulas de la asexuación que el recurso a la a la lógica que el recurso a la escritura lógica acá se ve bien de qué se trata la desconstrucción de la sexualidad freudiana bueno voy a tratar de avanzar no quiero no quiero abrumarlos retomando lo que decía lo que decía Ricardo respecto de una cosa que me gustó mucho que dijo bueno estaba hablando de la desproporción tercia de la desproporción tercia voy a poner un ejemplo de la desproporción tercia porque él la nombró teóricamente pero voy a poner un ejemplo porque es a partir de este ejemplo como a mí se me ocurrió escribir esto por eso se los se los comunico o sea está el pasaje en cuestión está en el tercer escrito sobre la gracia pascal tiene tres escritos sobre la gracia que al parecer fueron descubiertos recién en mil a finales del siglo 19 por victor cusán pero hay gente que dice que no son de pascal no sé a mí me parece que están la impronta pascaliana del estilo que es difícil creerlo pero fueron descubiertos muy tardíamente y en y se supone que se escribieron uno o dos años después de las cartas provinciales donde justamente está desarrollada toda esta historia la diferencia entre la gracia suficiente y la gracia eficaz y él dice lo siguiente estoy siempre comentando lo que Ricardo resumió como a ver una desproporción tercia porque el la intervención de Ricardo es muy rigurosa yo pienso que uno tendría que desarrollarla porque en sí misma es muy rigurosa pero muy condensada entonces ¿cuál es el ejemplo que yo pongo en el cual me inspiré y en el cual por el cual este pascal pone en práctica esta desproporción tercia después de decir que el cristianismo se basa en contrariedades y no en contradicciones ¿no? después de decir que el cristianismo contiene algo imposible ¿no? yo cuando leí cuando leí este tercer escrito reconocí inmediatamente la lógica de Lacan porque yo pienso que es exactamente la misma lógica o sea no hay que me parece que no hay que perderse en todas por ejemplo los topólogos que se rompen en el esqueleto pensando no sé haciendo toda una reconstruyendo la lógica de Lacan a partir del nuevo Romeo pero porque ahí hay una lógica topológica la topología aparece como un instrumento pseudocientífico científico no lo sé para probar la desproporción tercia pero la desproporción tercia está probada retóricamente a nivel retórico por Bajal no porque hay una hay una tendencia a pensar que que Lacan este quiere logicizar matematizar el psicoanálisis no sé ustedes saben que él estuvo siempre pensando durante mucho tiempo en que él iba a sacar un teorema del psicoanálisis que nunca sacó ¿no? pero me parece que la vía retórica es más es más eficaz es más vívida y más cierta porque tiene que ver con la lengua entonces él hace una una revisión de la famosa polémica de Agustín Pelagio entonces la voy a resumir en forma muy somera porque tiene una riqueza increíble pero no tengo más remedio que resumirla entonces Pelagio que era un monje celta que tenía un éxito bárbaro en la época de San Agustín que estaba por la por la disciplina por la mortificación por el ascetismo etcétera era un cristiano serio digamos entonces Pelagio decía que nos salvamos por nuestros propios méritos por nuestros propios esfuerzos es decir que por nuestra voluntad natural que él llama posibilitas por nuestra voluntad natural podemos llegar a salvarnos por una voluntad que es capaz que es un poco como la voluntad de los estoicos un dominio de sí mismo una capacidad de controlarse a sí mismo y de separarse de aquello que nos hace sufrir entonces en esa en esa perspectiva la ayuda de Dios la gracia divina ¿no? es una es una ayuda como suplementaria es como que es lo que San Agustín le reprocha todo el tiempo con una insistencia y una y una una tal este obstinación que uno piensa que realmente San Agustín está defendiendo un síntoma su síntoma porque no no es posible haber estado 20 años polemizando con Pelagio al cual llevó después de varios concilios eh eh lo obligó a exilarse el pobre Pelagio llegó terminó su vida en Egipto para esta perspectiva eh si nosotros por nuestros propios esfuerzos y nuestros propios méritos podemos alcanzar la salvación la ayuda de Dios viene como en segundo lugar es una ayuda pero es una es una ayuda es como dar un pequeño empujón para alguien que tiene dificultades con su voluntad ¿no? o sea que Dios está como en una segunda en un segundo plano en cambio para para Agustín lo que le reprocha a Pelagio es primero haber soslayado la cuestión del pecado original esa marca que eh indeleble que el bautismo no va a eliminar ¿no? que tiene que ver justamente con como decía San Pablo con los con los con los movimientos de nuestros miembros entonces Agustín dice en el paso del delante anterior a la caída a la a la vida después de la caída en fin al hombre después de la caída se produjo él piensa que se produjo una intervención de lo involuntario en la voluntad o sea que en el paraíso había como un equilibrio eso es un mito que inventa San Agustín para justificar su su cuestión pero había una especie de equilibrio dado por la gracia divina entre el cuerpo y el alma cuando Adán agarra una manzana de que era la equivocada sin saber por qué era equivocada además ¿no? el equilibrio se transforma en desequilibrio entonces la sexualidad se convierte según la descripción de que hace San Agustín en el libro 14 de la ciudad de Dios en una especie de en un conjunto de movimientos inconexos inconexos y disarmónicos ¿no? lo termina por llamar a la relación sexual un malum discordioso un mal discordante lo califica también como la sombra de la muerte en esa en esa en esa caída que es que es ineluctable de esa caída solo Dios puede salvarnos no hay no hay posibilidad de que la voluntad por sí misma llegue a llegue a restaurar un equilibrio o una aproximación a ese equilibrio perdido ¿no? entonces la la disputa pasa por el rol que cumple la voluntad en la salvación ¿no? si la si la voluntad se basta a sí misma es autónoma autárquica etcétera como pensaría Pelagio entonces la gracia divina pierde su su protagonismo en cambio si la si la voluntad necesita de la voluntad del otro con una o mayúscula para poder este cambiar para poder dar un vuelco como el que dio él como el que él describe en las confesiones ¿no? la voluntad misma hay que considerarla como dividida ella misma entre aquello a lo cual debería haber obedecido que es otro mito porque no se sabe bien en el paraíso a qué Adán podría haber obedecido entre eso a lo que podría haber obedecido y aquello a lo que desobedeció o sea que la voluntad se da en San Agustín como como dividida entre dos opciones ¿no? provocadas por la voluntad misma y es curioso porque en el libre albedrío que es un que es uno de los libros más extraordinarios que escribió San Agustín el libre albedrío dice por ejemplo la causa de la voluntad no hay otra causa de la voluntad que la voluntad misma no hay factores externos que nos hagan obrar de un modo o de otro vamos a ser siempre responsables de los que hacemos y la causa de nuestra voluntad es nuestra voluntad misma o sea que da a la voluntad y por lo tanto a la libertad y al mal que son prácticamente sinónimos no resultan ser prácticamente sinónimos una le da un estatuto como de abismo o sea el la la libertad entonces en ese caso se vuelve libertad trabada en la medida que necesita de la gracia divina o sea si porque hay toda hay toda una contradicción lo que pasa es que tendría que entrar en detalle y me cuesta mucho resumirlo hay toda una cuestión porque en algunos textos Agustín dice que únicamente la voluntad de Dios puede orientar la voluntad humana o sea únicamente por esa voluntad completamente otra y que por ahí cuando la recibimos cuando recibimos la gracia divina no lo sabemos y cuando y cuando creemos recibirla no nos damos cuenta es decir en una relación muy contingente entre entre el sujeto y su Dios entre el cristiano y su Dios ¿no? entonces en esa en esa relación digamos que Agustín se contradice todo el tiempo porque es justamente lo que a lo que quiere llegar Pascal porque Pascal dice sí se contradice pero en el fondo no se contradice porque algunas veces dice que solo la voluntad de Dios puede salvar al hombre en el lenguaje teológico el hombre sería el hombre y la mujer pero y si Pelagio dice que la voluntad solo por la voluntad se puede salvar entonces dice Pascal en ese tercer escrito del que yo les vengo hablando hay una tercera posición un tercer camino por el que andan los discípulos de San Agustín dice Pascal que dice que el hombre se salva por la voluntad del otro y se salva por su propia voluntad o sea que pone juntas las dos voluntades lo que hace Pascal sobre el texto de Agustín pone juntas así como ponía juntas a la justicia y a la fuerza pone ahora juntas a la voluntad del otro y a la propia voluntad y dice que podemos salvarnos en un sentido por la voluntad otra y en un sentido por la voluntad propia o sea que encontramos ahí de nuevo una especie de esto que yo llamo un impas una imposibilidad de dirimir entre cuál es dirimir cuál es la línea divisoria que une el deseo del sujeto y el deseo del otro porque detrás de la palabra voluntad voluntas del texto latino podemos adivinar la palabra deseo entonces se dan cuenta o sea que el y la conjunción y la usa de una manera como que está de una manera que que atropella digamos la gramática común porque no es un son dos voluntades que se se ponen una a otra sino que son dos voluntades que se ponen juntas y que de una manera incomprensible sin que uno pueda ver ahí ninguna proporción actúan para la salvación y esta es la lógica que yo quería hacer resaltar que es una especie de lógica que en algún momento Lacan llamó lógica de lo real lo que es exactamente igual que la que demuestra Pascal a través de una de una retórica muy singular ¿no? porque el y une dos cosas inconciliables entonces dice por un lado está la opinión de los calvinistas que piensan que Dios cuando creó a los hombres creó a unos para condenarlos y a otros para salvarlos por una voluntad absoluta y sin previsión de ningún mérito y que para ejecutar esa voluntad absoluta Dios hizo pecar a Adán no solo permitiendo sino causando su caída ¿no? o sea es una la teoría calvinista omitiría su primera libertad ¿no? y por otro lado dice contra la opinión abominable de esos heréticos injuriosa para con Dios e insoportable para los hombres los molinistas que se refiere a los a los discípulos de Luis de Molina un español semiperagiano lo llama Pascal que escribió concordia entre el libre arbitrio y la voluntad humana los molinistas han adoptado la posición absolutamente contraria es decir que Dios tiene una voluntad condicional de salvar a todos los hombres y que para ejecutarla Jesucristo se encarnó para redimirlos a todos sin exceptuar a ninguno depende de cada uno y no de la voluntad divina utilizar o no esa gracia dice Pascal reproduciendo el pensamiento de los molinistas entonces entre estos dos caminos dice marchan los discípulos de San Agustín y termina su su comentario diciendo en una frase en una frase que es casi un oxímoron que dice Dios no salva al hombre sin el hombre una doble negación Dios no salva al hombre sin el hombre lo cual quiere decir salva al hombre Dios salva al hombre únicamente Dios salva al hombre y el hombre se salva se salva también por sus propios méritos con lo cual quedamos sin absolutamente ninguna solución a la antinomia planteada antes Dios no salva al hombre sin el hombre es una frase ambigua de esas frases por ejemplo que la inteligencia artificial no podría armar porque la inteligencia artificial ignora el doble sentido el equívoco el chiste la ironía ignora el inconsciente pero si las frases de me tengo que terminar ¿no? abrimos pregunta porque así nos pueden nos pueden sí, sí bueno está bien el oxímono sí, perdón me extendí demasiado calculé mal mi tiempo perdón bueno entonces el oxímono sería la expresión más adecuada para este tipo de pensamiento para este pensamiento que deja un misterio como dicen los católicos los cristianos ¿no? deja un misterio en la elección en la salvación ¿no? deja un espacio vacío deja un espacio a donde no podemos aplicar una lógica de la identidad una lógica aristotélica y una última cosa digo que cuando leí ese pasaje la primera vez que leí un pasaje del seminario 20 de la cana en que dice viene hablando de que se pregunta ¿por qué santo Tomás reintrodujo en la religión a la doctrina cristiana los del sistema aristotélico dice se pregunta ¿no? y después viene una frase que no la puedo en este momento reproducir exactamente pero dice es como para colmar un vacío de esa manera santo Tomás comprendía que los cristianos tenían horror de lo que les fue revelado ¿no? o sea horror del vacío entre el sujeto y el gran otro entre la cuestión de que Dios puede dar la gracia y puede no darla que no se sabe nunca cuándo la dan y por qué en general la dan a los pecadores ¿no? es decir ese vacío que viene a ser me parece que el nombre de ese vacío es la libertad pero es una frase que me que me impactó mucho porque bueno la entendí leyendo a San Agustín la única los cristianos tienen horror de lo que les fue revelado y por supuesto los curas desde los púlpitos nunca lo van a decir van a llenar ese vacío con Dios con los valores cristianos cosa que es absolutamente necesaria porque una religión sirve para eso para dar sentido pero al mismo tiempo lo que uno descubre leyendo a San Agustín y a Pascal es que hay un a la vez o sea que Dios es y no es y puede no ser ¿no? que uno puede tener fe o no ¿no? es un horror de lo que la religión nos fue nos reveló o sea que hay un ateísmo implícito en en todos estos autores ¿no? pero perdón para la religión no no muy bien muy bien a la pregunta Polinizada Yo creo que lo termino congelado Podemos pensar Si algo es para la piel Él dice algo Dentro del psicoanálisis De la tránsula De un tipo de Un tipo de vínculo No me escucharon No, les preguntaba si encontraran Algún tipo de relación o de vínculo Entre la práctica analítica Y lo que hemos venido diciendo Respecto de estos autores Agustín y Pascal Que para mí son como la fuente Primigenia De Lacan que cae Entre los dos Aunque ni él mismo por ahí Ni se da cuenta No, no, no 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 Yo quiero decir recorrido que muestra claramente que no puede Lacan pensar la práctica analítica ignorando las raíces de Occidente y del cristianismo, como tampoco del judaísmo. Lo mismo Freud. Es decir, la cosa es cómo hacer con esa herencia que tiene a su vez nuevas preguntas, nuevas coordenadas en el momento en que Lacan está, como en el momento en que estamos nosotros. Algo se va moldeando de otra manera. Por ejemplo, yo, el vínculo más evidente que encuentro es que, por ejemplo, esto que se llama una cura analítica, el síntoma no desaparece, no se revoca, no se puede eliminar. Una persona, si se le saca el síntoma, no es más una persona. El síntoma únicamente puede recibir una especie de gracia efímera que produzca de vez en cuando algún vuelco, algún cambio. Pero el síntoma en sí mismo es como el pecado en la doctrina cristiana. Es incólume. Yo soy muy pesimista. ¿Y para qué? ¿Para psicoanalizarse y dejar el síntoma ahí tan vivito y coliante? El síntoma se desplaza, pero no se elimina nunca. Se puede desplazar, puede tomar otras formas. Bueno, quizás... Puede tomar una distancia respecto de su síntoma, pero el síntoma en sí mismo no... Quizás tiene que ver con esa distinción que hace Lacan ya bastante tardíamente entre el síntoma y el síntoma. Bueno. Cuando en esa distinción de escritura quizás está apuntando algo que tiene que ver con la estructura, como algo que permite a alguien, que en el caso de Joyce, que es ahí que él promueve esa... Bueno, pero eso supone una creación, ¿no? Una producción, una escritura. Bueno, esa creación viene a ocupar el lugar... Del síntoma, claro. ...de lo que era síntoma o de lo que puede ser síntoma en otro. Pero hay que llamarlo con alguna diferencia, me parece, que es lo que introduce esa grafía distinta. Sí, 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 compartimos. Bueno, pues esperamos alguna intervención. Repasí para el doctor. Gracias. No pasa a intervenir después de la exposición, de las exposiciones, porque sin lugar a dudas existe un recorrido de lectura muy atento y juntino. Quizás no es tan sencillo decir algo, pero sin lugar a dudas que creo que tu libro permite eso, porque es esa apertura de ver el espesor de cuando la canta, la canta, la canta, la canta, la canción de ese arte, la goce. Claro, parece que eso es una fuerte enorme. No, pero es que lo hago. No sé, pero no sé. Pero te puedo cargar... assemblé con eso. Y que finalmente, con eso que nos tenemos que ver en la práctica analítica, podríamos decir que es un debate de larga data. Y eso me parece que es interesante saberlo, tenerlo presente, porque podemos pensar que fue un invento de psicoanálisis y sin embargo hay debates que tienen siglos. Y de eso que no cierra, ¿no? De eso que no cierra y que al mismo tiempo que no cierra habilita eventualmente otra cosa. No cierra y que al mismo tiempo permite. Lacan tiene varios oxímonos, decía, por ejemplo, hay que presidir el padre a condición de un barco. Lo que los diccionarios de retórica llaman oxímonos, que en general es un sustantivo y un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, clara oscuridad, agridulce, ¿no? Es decir, un sustantivo con un adjetivo que no encaja con el sustantivo. Pero, o sea, yo pienso que en Lacan habría que reconstruir algún oxímoron. A mí me resultó muy difícil, traté de hacerlo, pero lo que encuentro son desarrollos de oxímoron, por ejemplo este, prescindir del padre a condición de usarlo. O si no, la angustia es sin objeto. Son todas las negaciones. Es permanente en Lacan eso. Es permanente. La propuesta de Lacan es un oxímoron, porque estás permanentemente en eso. Y creo que es eso lo que le da el espesor y la riqueza, justamente. Decir una cosa, después lo contrario, y después no concluir, y desplazarse para otro lado, y repetir la misma oposición, digamos, en otra forma. Por ejemplo, el cero y el uno, el racunario, son todas construcciones que llevan a lo mismo. Es decir, que uno cuando habla, dice dos cosas a la vez. Una pregunta te haría. Vos dijiste también que, es decir, que se puede ver un, no una continuidad, pero un recorrido desde estos planteos de San Agustín en Lacan. Pero, ¿tú decís que Lacan estaba advertido de eso? ¿O es que le cayó encima a Lacan? Esos desarrollos, esos pensamientos de Agustín, de Pascal. Yo pienso que a Pascal lo conocía perfectamente, porque en el Seminario XVI se nota mucho que lo conoce perfectamente. Pero es una lástima que no haya desarrollado las partes más interesantes de los pensamientos de Pascal. Bueno, hizo un desarrollo de la apuesta poniendo el objeto A como el objeto de la apuesta. O sea, amoldó el pensamiento de Pascal a su propia perspectiva. Pero, por ejemplo, todo ese análisis que hace Pascal entre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo eso, en la apología del cristianismo, la relación del judío con el cristiano, que quiere decir el guión entre el judeo y el cristiano, todo eso es apasionante. Lacan nunca tocó el tema. ¿Y con respecto a Agustín, qué dirías? Agustín, pienso que lo tenía incorporado sin saberlo. Por más que cuando va a Italia dice, yo he leído las confesiones 80.000 veces y me he revuelcado por el suelo cuando leía el capítulo sobre la concupiscencia de los ojos. Y el capítulo sobre la concupiscencia de los ojos es una teoría anticipada del objeto A. Detrás de lo que veo hay otra cosa. Tengo que respetar esa otra cosa para poder gozar, para permitirme gozar de ese objeto. Si no gozo de esa otra cosa que está detrás del objeto, simplemente uso el objeto y lo profano. O sea, me parece que Lacan tuvo una especie de cuidado, como él estaba rodeado de marxistas, es decir, de gente de progresistas. Era toda una época de los años 60 y los años 50, en que no se iba a poder hablar de San Agustín. Pienso que por prudencia, por oportunismo, no sé, para adecuarse a su época, no hizo explícito el conocimiento que él tenía de Agustín. Pero había pescado la lógica perfectamente cuando en la ética del psicoanálisis se habla de lo corruptible y de lo incorruptible. Y que la mezcla de lo corruptible y de lo incorruptible es la única realidad que existe. Y lo compara con el marqués de Sade. Con el marqués de Sade dice, los tiranos nacen a la sombra de las leyes. O sea, esa comparación muestra bien que había comprendido perfectamente la teoría de la mezcla de San Agustín. Y eso que Ricardo llamaba la desproporción tercia. Está la corruptibilidad absoluta, la incorruptibilidad absoluta, y en el medio hay un tercer término en que los dos se mezclan, y que es lo único real, es lo único con lo que podemos, con lo que nos encontramos en el mundo. Para evitarlo, ¿no? Tenemos que morir. Y si somos bendecidos por la gracia divina, vamos a poder entrar en lo incorruptible, en la vida eterna. Porque eso que dijo Ricardo también era muy importante, en las tres ciudades, ¿no? Hay una ciudad celeste, una ciudad terrestre, pero en el medio hay otra, que es por donde andamos, que es la del viator, la del peregrino, que está siempre lejos del cielo, y también lejos de la tierra, porque no está del todo en la tierra, puesto que él aspira al cielo. Entonces está en un terreno intermedio, que para mí ese terreno intermedio lleva a lo real lacaniano, pero claro, con muchas modificaciones. Gracias. La verdad es que la verdad es que no es un producto de otra ciudad, que es el contexto inrependible, me quedo pensando, si no puedes, no, articular esta palabra con necesidad de profesión, etcétera, etcétera, porque, bueno, con la cosa es que no, la verdad es que no es un producto inrependible, y la responsabilidad se da entre, cuando uno habla, se dice lo que dice, lo que dice, lo que dice, dice dos cosas, en estas dos cosas, la guita, que se habla de los dos secretos cuando hablan, en cada taqueta, en el sujeto de la enunciada. De la enunciación, diría yo. Sí, de la enunciación, no del enunciador. Me dio otra pregunta de eso, si es la verdad, no se puede preguntar cómo es una proporción de, no, como es, si va cambiando a, 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 a la vez que la, de los terrenos de poder, de fuerza, y capaz que más hipó, ¿no?, y dispositivos, y cómo va cambiando esta, esta verdad, a la vez que se va moviendo en un gato, ¿no? Claro, claro, sí, totalmente, sí, la desproporción tercia es otra manera de nombrar a la estructura antinómica de la verdad, porque la verdad no está hecha de una sola cosa, está hecha, el producto es un artisteo, es el producto de dos contrarios. La religión cristiana no es nada por sí misma, no es otra cosa que, me prometo, es algo que cae entre dos herejillas. No, 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 no de la restitución antimónica, y yo creo que a este ambiente se puede pensar que lo parece muy interesante de que el síntoma no va a desaparecer, sino que va cambiando como a medida de la proporción de los síntomas como que el movimiento térmico se puede proporcionar, como a medida que se van cambiando, o el síntoma puede tener movimientos objetivos, ¿no? de conocer distintos iguales a los inconscientes, ese enlace del cuerpo negro toma otra forma, y ahí el síntoma puede llegar a ser de otro igual, también es de un alejamiento, pero nunca hago el desplazamiento, el desplazamiento de los síntomas junto con los tres enlaces. Claro, sí, sí, no, coincida totalmente, o sea que es el síntoma que se desplaza del propio de mi sujeto, ¿no? del yo. Bueno, ahí encontramos también una posible distribución del sujeto, porque el yo totalizaría una verdad misma, ¿no? En cambio el sujeto está diseminado entre diferentes verdades, pero no en el sentido relativista, ¿no? Porque se puede estar en, se puede encontrar una verdad única, ¿no? en medio de otras verdades. Es lo que explica Pascar cuando dice, los cristianos nunca podrán dar razón de su religión, y es porque no pueden dar razón de su religión que no carecen de sentido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Cómo fue acá, un placer, la mesa en… Maravilloso libro